La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet denunció este jueves 16 de junio que los presos políticos en Nicaragua afrontan condiciones de detención contrarias a las reglas mínimas de Naciones Unidas y demandó al régimen de Ortega y Murillo liberar a las más de 180 personas detenidas de manera arbitraria desde 2018. Durante la presentación de su informe sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet señaló su preocupación por la persecución en contra de la Iglesia Católica y el cese forzado de la actividad de ONGs en el país, además de instar al gobierno de Nicaragua a cesar las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional. La fiscal general de Nicaragua, Wendy Morales, allegada al orteguismo, respondió a la presentación de Bachelet diciendo que ésta exponía hechos alejados de la realidad y que se trata de una agresión unilateral contra un pueblo y un gobierno legítimamente constituido. Con 74 votos a favor y 16 abstenciones, la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional aprobó este jueves 16 de junio la cancelación de la personería jurídica de 98 organizaciones, fundaciones y asociaciones, para un total de 191 ONGs ilegalizadas en los últimos dos días por supuestamente incumplir la legislación nicaragüense. El legislador orteguista Filiberto Rodríguez, principal promotor de la anulación de las ONGs, ha amenazado que las cancelaciones continuarán como parte de la misión del régimen de hacer cumplir la ley y un supuesto ordenamiento en conjunto con el Ministerio de Gobernación. El gobierno de Daniel Ortega nombró a Álvaro Altamirano Padilla, ex empleado de la Contraloría General de la República, como presidente del Consejo Directivo del Fondo de Garantía de Depósitos, FOGADE, en sustitución de Rolando Sevilla, luego de que éste presentara su renuncia. Altamirano Padilla ha sido señalado de ser una ficha de Luis Ángel Montenegro, ex contralor de Nicaragua a fin al orteguismo y actual titular de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, por lo que el gobierno estaría nombrando a alguien de su confianza para que vele por sus intereses en la institución financiera. Lea la historia completa en confidencial.com.nin. En diciembre de 2021 se registró la llegada de 6.178 cubanos a territorio nicaragüense, mientras el promedio de ingresos mensuales anterior a esta fecha no superaba los 200. Esta es la mayor cantidad registrada en los últimos dos años, según cifras de migración y extranjería. El incremento ocurrió luego de que el gobierno nicaragüense aprobara el libre visado para cubanos el pasado 22 de noviembre, quienes utilizan a Nicaragua como trampolín para migrar a los Estados Unidos. Asimismo, el incremento ocurrió después de una drástica disminución de viajes desde Cuba a causa de la COVID-19. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, desde diciembre de 2021 a abril de 2022 fueron aprehendidos 102.168 cubanos, una cifra que ya duplica la cantidad registrada en el informe fiscal anterior, que abarca de octubre de 2020 a septiembre de 2021. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.